Hola que tal amigos Marvelitas, en esta ocasión reseñaremos la figura de Spider-Man con el traje integrado de No Way Home, lanzada por Hasbro en el año 2021, como podrán saber esta figura es algo demandada como la mayoría de figuras de Spidey, así que chequemos la más de cerca, en la parte de abajo tenemos el nombre de nuestro personaje, en la cara lateral tenemos el arte conceptual de Spider-Man con el traje integrado, detrás de la caja tenemos la descripción que dice el hombre araña se equipa con su traje integrado para enfrentar una nueva amenaza, ya tenemos a nuestra figura fuera del empaque y se ve muy genial amigos, luce muchísimo mejor teniéndola en las manos, aunque Hasbro nos sigue debiendo el realce del patrón de telarañas del traje, no entiendo por qué lo siguen haciendo, pero pues es lo que hay, entonces tal vez nos toque corregir eso después. En cuanto a su articulación tenemos giro completo en cabeza, una buena extensión y una buena flexión de la cabeza, podemos subir los brazos hasta ese nivel y algo que particularmente me gustó de esta figura es que en la cabeza puede hacerla excelente hacia un lado o hacia el otro, el brazo rota por completo y puede girar también en la parte superior del mismo, tenemos doble punto de articulación en codo y también pin que no está visible en la articulación lo cual le da más realismo, articulación de giro completo en muñeca que permite hacer también una buena flexión y extensión de la misma, articulación en región abdominal que permite hacerla muy bien hacia enfrente o hacia atrás, giro completo alrededor de la cintura, podemos hacer la pierna hasta arriba en ese punto o poderla hacer hasta atrás hasta ahí, también tenemos un buen rango de amplitud de piernas y articulación en la parte superior de la pierna, doble punto a nivel de rodilla con pines ocultos, una buena punta y una buena flexión, además tenemos una perfecta articulación de mariposa que permite hacer los brazos hacia atrás hasta ese nivel o hacerlos también hacia enfrente lo cual da un montón de rango para hacer una figura de spider-man, lo malo solo trae dos manos intercambiables. Bien amigos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado, les agradeceré que dejen su like, compartan y se suscriban al canal. Esta figura es magnífica y aunque es probable que la relancen después, les recomiendo que si la encuentran a buen precio no la dejen pasar. En la descripción les dejaré mis redes sociales y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.